La Biblia dice en Hechos capítulo 16 versículo 25 que cuando a Pablo y a Sila lo metieron en la cárcel, dice la Biblia que le ataron los pies, le amarraron la mano, pero algo se le olvidó al diablo y al cancelero fue taparle la boca. Tú sabes algo, la Biblia dice que cuando ellos comenzaron a cantar, que cuando comenzaron a adorar, tú me imagino ellos en la cárcel alabando a Dios, yo me imagino tú ahora mismo pasando proceso, pero en medio de tu proceso, tú alabando a Dios y ellos comenzaron a alabar a Dios. Aleluya, ¿sabes qué pasó? Yo me imagino, Aleluya, la Biblia dice que cuando ellos comenzaron a cantar, dice que las cárceles se abrieron, yo vengo a decirte algo, si hay algo que hace que el diablo te suelte, el alabanza, si hay algo que hace que el diablo te suelte, el alabanza, si hay algo que no te la sabía, el alabanza, y yo vengo a decirte que cuando ellos comenzaron a alabar, las cárceles se abrieron, es que el diablo te está haciendo la guerra, al diablo se le dio taparle la boca, porque el diablo sabía que en la boca de Pablo y de Silas había poder, había potencial, y ahora él no se preocupa por amarrarte los pies, ni por amarrarte la mano, ahora él se preocupa por callarte la boca, porque el diablo sabe que en ti hay una palabra profética, Dios mío, hay una palabra profética, tú que navegas en el mundo espiritual, y esas palabras peligrosas, tú eres una profeta, tú eres un predicador, tú eres un hablador, tú dirás, ¿por qué el diablo me persigue?, ¿por qué el diablo, aleluya, me ataca?, ¿tú sabes por qué?, sencillo, esa mata de mango tiene fruto, ¿por qué la gente le tira piedra a la mata de mango?, porque tiene fruto, es que el diablo no va a hablar de ti, si tú no tienes fruto, vai, lo que te estoy hablando, es que si te están criticando, pastor, es porque tú estás dando fruto, si te están hablando mal, si están criticándote, es porque está dando fruto, no dejes que el diablo te tape la boca, y sigue alabando a Dios.